Hacer los membrillos tienen dos etapas, cocinar los membrillos, macerar los membrillos y hacer la salsa de membrillos. ¿Ves la salsa? Esto está espesa pero no tiene ningún espesante artificial, es decir, no tiene fécula, no tiene harina. Y lo que les dije recién, que ya no me lo acuerdo, que es cocinar los membrillos, marinar los membrillos y hacer la salsa de membrillos, es como hay que hacerlo. Esa es la secuencia. Hoy la idea de esto, imaginate, no fue un gran pensamiento. ¿Qué estamos acostumbrados los argentinos a comer a lo loco? Dulce y queso. El vigilante, no, aparte del dulce de leche, pero también a lo loco, este está con el dulce de leche, nada más. A lo loco un postre típico es el vigilante, el postre que comía por ejemplo Borges, que era fanático y demás. Entonces, hoy lo que hago es un vigilante moderno, porque en vez de dulce uso membrizos en albino tinto y en vez del queso uso mousse de queso. ¡Gracias! Combinado distinto, un sabor que ya tienen. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me permiten hacer algo diferente? Para de hablar, te lo pido por favor. Bueno, 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 Nidia, tranquila, vamos. Chicos, molde de soufflé, cualquier molde sirve para hacer un soufflé, pero hay moldes que son diseñados para hacer soufflé. Les voy a hacer un súper soufflé de queso, que es fácil de hacer, ¿sí? Yo les pongo al molde manteca. La manteca y después lo pinceleo de arriba hacia abajo, así me aseguro, me aseguro de que quede cubierto con manteca por todos lados. ¿Se ve ahí? El molde de soufflé siempre tiene esta característica, que se abre arriba. ¿Ves que tiene un escalón y se abre? Sí. Esto es para que el soufflé pueda crecer y no se agarre, ¿sí? Esto es importante cuando... ¡Buen dato! ¡Tanjocón! ¡Eh, muy bien! Bueno, ahí está. Una vez que está, vamos a hacer así. Harina o queso, hoy es de queso, aunque no sea de queso, lo haces de espinaca, el de polenta es muy rico también. ¿Lo probaron alguna vez? No, ¿no? Bueno, yo tampoco, pero me lo empecé. No, mentira. Sí, sí, lo pruebo, es muy rico el de polenta, lo vamos a hacer. Si les gusta la idea, podemos hacer soufflés dulces y salados de lo que más les gusta a ustedes, ¿sí? Alguna vez podemos hacer el soufflé de arroz con leche, todos que son muy, pero muy ricos. Bueno, esta es la preparación del molde. Ahora voy a hacer el soufflé realmente. Señores, la base de un soufflé salado normalmente es la salsa blanca. Para hacer una salsa blanca, uy, parece que la hice hace poco, pero bueno, para hacer una salsa blanca, vamos a agarrar. Voy a colocar manteca. Una vez que tengo la manteca, ahí está, que hierva rápido porque si no el chino se arma, ¿eh? Está caliente la leche. Para hacer la salsa blanca, soufflé de queso hoy, manteca, se va fundiendo, tengo la leche que ya la llevo a ebullición en otro recipiente para hacerlo rápido. A mí me gusta hacer la salsa blanca a partir de leche caliente porque se cocina más rápido que si la hago con leche fría. Ahora vas a ver dónde la leche fría o caliente. Le agrego harina y formo lo que se llama un roux. Este es el roux, R-O-U-X, el espesante. Se cocina uno a dos minutos. Uno a dos minutos de cocción. Vamos entonces, sí, a la leche ponerle. Ya la vamos condimentando, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Condimento clásico, saben que la nuez moscada es un condimento que también le va muy bien al queso, a las espinacas, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a poner. No me excedo en la cantidad, simplemente perfumo. Ahí está. Una vez que tengo esto, el roux. Dame, dame, chinito. Bueno, miren, acá es donde podría agregar leche fría. Hoy decido, decido todo caliente para que vaya más rápido. Todo caliente, pero voy mezclando, 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 para que vaya más rápido esto. Vaya más rápido quiere decir que vuelva a hervir en menos tiempo y que la salsa esté lista. Si yo acá le hubiera agregado la leche fría, tengo que esperar a que la leche llegue a 100 grados. Acá ya está 70, 80, en este momento entonces se va a cocinar más rápidamente. Señores, por experiencia para hacer el soufflé, condimento un poquito de más mi salsa blanca porque después le voy a poner productos que es como que van a bajarle el condimento. ¿Sí? Por volumen van a bajarle un poquito. Pongo entonces, sí, salsa blanca, un bowl voy a necesitar. Tengo medio litro de leche, ¿no? Es lo que estoy haciendo yo. Bueno, tiene que hervir. ¡Muchas, che, vamos! Ahí va. Cuando más se calienta, más se espesa la salsa. No, no es que, claro, en el momento que la harina termina de actuar atrapando líquido es el momento de la ebullición. A 98 grados ahí está y después 100 está hirviendo. Este es el momento que más espesa va a ser la salsa. ¿Sabés que algo que piensa la gente la deja un rato más va a espesar más? Sí, la tenés que estar batiendo. Si la seguís batiendo cuando hierve mucho tiempo, se vuelve más líquida. Porque la harina, imaginémonos algo, es una fábula, no es así, pero es algo así lo que pasa químicamente. Imaginate que la harina son todas, todas las partículas de harina están separadas porque había manteca que se metió entre cada partícula y evitó que se junten. Entonces, cada granito de harina que hay ahí adentro, cuando se empieza a calentar, se llena de agua. ¿Y viste una bolsa de plástico llena de agua? Si yo acá lleno de bolsitas de agua, llenas de agua, espesa, porque no se puede mover el líquido porque está dentro de las bolsitas de agua. Si yo ahora que están todas hinchadas, las empiezo a batir, ¿qué les hago? Las pincho y entonces vos decís, pero chicos, si no dos, tres, cuatro minutos más y está más líquida que cuando empezó a hervir. Porque haces bolsa las supuestas bolsitas de agua. Buen dato, maestro. Eso es lo que pasa. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ahí está. Estoy diciéndole a Mr. Quisquilloso cuánto me queda para... ¿Cuánto tiempo voy a demorar en hacer el soufflé de queso? ¿Saben cuánto voy a demorar? ¿Cuánto? Miren, agarro el queso barraza, lo pongo sobre qué? ¿La salsita blanca? Sobre la salsa blanca y esto ahora, ¿saben cómo se llama esto ahora? Salsa de queso. Mira. Es la base... Ahora, si fuera una salsa de queso, la salsa blanca no la hubiera hecho tan espesa. De memoria, 500 gramos de harina. 60, 120, ¿no, Chinó? Ahí está, 500 gramos de leche. 120 de manteca, 120 de harina. Hasta 400 gramos de queso es lo que tengo acá adentro. Esta es la base del soufflé. El soufflé, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Escucho. ¿Qué quiere decir? Para ustedes, ¿qué quiere decir soufflé? Inflado para mi degustador. ¿Eh? Aireado. Bueno, es una espuma. ¿Sí? El soufflé es inflado. Y la mousse es espuma. El soufflé es inflado. Entonces, miren cómo lo voy a inflar. Porque quiero que en el horno se infle. Tengo la salsa de queso. Es bechamel con dos quesos. Yo mezclé el tibo y uno de esos que tienen agujeritos que son más picantones. ¿Sí? Si yo estuviera en otro, en Francia, usaría el queso groucher. ¿Sí? Entonces, pero acá el queso que quieras. ¿Te gusta el queso amarillo cheddar y que el soufflé quede amarillo? Usa el cheddar. ¿Eh? No hay problema. Esta es la técnica. Esta receta tiene, por un lado, claras de huevo. ¿Cuántas claras tengo acá? Ocho claras. Voy a usar ocho claras, cuatro huevos. Ocho claras para medio litro de leche, que hice la salsa. Aunque el soufflé es salado, pongo las ocho claras y una pizquita por ahora de azúcar, no de sal. Porque la sal, cuando está montada, se bajan las claras. Un poquito a temperatura, a velocidad baja, para que se separen las claras a todo lo que da. Mientras tanto, la salsa está caliente. Voy a usar ocho y cuatro yemas de huevo. Una, dos. Una parte en caliente. Esto ahora es una salsa de queso con yema de huevo. Muy bien. Fíjate, ya estoy terminando. Las claras las quiero batir. Sí. Perfecto. Ahí está. Miren. Esta es la... Mirá lo que es esto. Bueno, esta es la base del soufflé. Yo para que entiendas y que te animes hoy a hacer el soufflé que se te ocurra, ahí en vez de queso podría haber puesto un puré de puerros. Podría haber puesto un puré de espinacas, de acelgas, choclos procesados. No sé, el soufflé de lo que se te cante. Se terminan las claras. Las vato. Ahí va. A quien le gusta el soufflé, vení, vení. Le encanta el soufflé, tío, tío. ¿Sabe qué? Ayer casualmente me llamó porque no lo podía hacer porque tenía problema con el gas y no le calentaba la cocina. Llamó al gasista. Termina el gasista el trabajo y le dice, bueno, ya hice todo el trabajo, soy gasista matriculado, le voy a tener que cobrar, así que le doy la factura A con el importe adecuado. Dice el tío, ¿no me lo puede hacer en negro? Dice, ¿cómo no? Ya te hice el trabajo, hija. Más vale que me lo pagué porque te arrepiado. ¡Bien! 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 Vamos a avanzar un poquito acá. Vamos a agarrar. Le agrego las yemas. Fíjate cómo se hace el soufflé. Las yemas que quedó, le pongo la mitad de las claras y no soy cuidadoso. Claro, ¿viste? Porque uno dice, las claras tienen aire. No, no soy cuidadoso porque es una mezcla pesada. Entonces, prefiero ahora incorporar claras sin cuidarlas, la mitad, que se metan bien ahí. Y ahora, entonces sí, nos lo llevamos. No, 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 no. Ahí. La mitad siguiente de las mismas claras. Sí. Fíjate. Esta es la mezcla de mi soufflé. Pones el horno, depende el tamaño del molde. 20 centímetros. Este. Este tiene 10. Con este, 160 grados. Con este puede resistir 180. Si pongo a 180 con un molde grande, no se llega a cocinar el centro del soufflé. ¿De acuerdo? Y acá lo único que quiero es cuidarlas un poquito, pero integrarlas muy bien. Esto es lo que llamo el movimiento envolvente. Envolver hasta que incorpores las claras. Este movimiento sí se puede hacer, si quisieras, con el batidor haciendo lo mismo. Es eficiente también. Ahí va. Perfecto. Acordate que tiene sal. ¿Vieron que les dije, les voy a poner nuez moscada un poquito de más, pimienta un poquito de más? Porque mirá la cantidad de claras que le coloqué. Si no estaba bien condimentado, después no tiene sabor. Mira. ¿Les gusta ahí? Hermoso. Mezcla de soufflé. Bueno, chicos, este programa son las 11 y 10. Sí. Y está perfecto para que veamos salir. Son 11 y 8, para decir la verdad. Y por las dudas, son 10 grados 2. Porque ayer me dicen, no estabas en vivo con los del tango y qué sé yo. Estaba Carlito Rogel, todo en vivo. Vámonos. Ayer era re vivo. Es igual que hoy. Re vivo. No se me va. No se me va. Ahí está. Mañana creo que nos va a ayudar el clima, ¿no? Mañana, chicos, hago parrilla. Están ellos, ¿no? Mañana vienen a tocar. Mañana se vienen los tequis que vistes por todos lados. Viste, acá vienen los tequis, la rompen, nos quedamos a comer un asadazo. Mañana vamos a disfrutar mucho del aire libre con buena música. Sobre todo, muy buen humo. Chicos, para el soufflé, ¿viste que llené el molde? Sí. Lo puse lo que se llama tres cuartos. Pero en serio, tres cuartos. No lo puse casi al tope. Tres cuartos yo quiero que quede acá. Si es muy, muy alto, lo lleno más. Es un soufflé que lo tengo que secar bastante para que no se venga abajo. Y si no, se puede desbordar. Pero esta es la técnica tradicional. Yo quiero... El soufflé tiene que crecer derechito. Primer detalle no tonto. Llévalo derecho. Yo lo voy a hacer con este. Mal. Viste que a veces estás hablando, haces esto. Sí. Lo enderezo. Sí. Pero el soufflé quedó la mezcla ahí arriba. ¿Podés creer que cuando crece se agarra de ahí y ese lado no crece? No. Bueno, entonces lo que les digo, si quieren que quede o más, puede fallar. A mí también a veces me falla y digo, ¿qué pasó hoy que no...? Bueno, algo cometí. Yo esto lo que hago es uno o dos minutos sobre agua caliente, hirviendo, despacito, desde ya, hirviendo, para que la temperatura sea igual en todo el borde y en el fondo. El agua transmite perfecto el calor. Entonces, lo que voy a tener son claras que se empiezan a calentar, el aire se empieza a calentar y todas juntas se empiezan a ir hacia arriba, pero de forma pareja. Si va al horno, tu horno por ahí calienta más en el fondo. Entonces despega una parte más, empieza el aire caliente a ir hacia arriba y este lado se queda pegado. Entonces, esto es para igualizar las temperaturas. Detalle de fanático, cuchillo chiquito. Fanático. Ah, qué cae. Ya lo despega. Esto es nada más por si se le ocurrió pegarse ahí en el borde. Ya está. Detalle. Es de queso. Sí. Lo retiro, me voy al horno, pero fíjate. Se viene el pejerrey, los membrillos, la mousse de queso dulce. Mirá esto. Muy bueno. Sí, acá le pongo un poquitito de queso para que se funda arriba y entonces va a ser el soufflé tiernito, una espuma riquísima, pero acá arriba crocante. Horno, al corazón del horno. ¿Me abrís, Chinito? Al corazón. O yo abro, si no. Sí, el corazón del horno es el medio. Entonces, colocada la rejilla en una altura donde aproximadamente me quede en el centro, así tengo más posibilidades que se cocine. Chicos, 11 y 12, 11 y 13, 11 y 11, ¿qué hora es? 11 y 11. 11 y 11. ¿Me avisan, por favor, y 40? Sí, perdón. Y 50, son 40 minutos para ese molde. Metemos el otro chiquito también y ahí estamos. ¿Qué temperatura, el horno? 160 grados la temperatura del horno. Hagamos una cosa, vamos a pelar este muchachito. Te digo, no es grave lo que les va a ocurrir, son bastante fáciles para pelar, yo lo estoy haciendo con un pelapapas, lo que no es fácil es sacarle el corazón que parece una piedrita directamente. Muy duro. Muy firme. Entonces, vamos a pelar ahí los membrillos, hay muchos más grandes, más chicos, ¿sí? Ahí va. Le sacamos partecitas, perfecto. Pelo los membrillos. Cuchillito chiquitito de oficio, también sirve para pelarlo. Yo estoy acostumbrado a este, al pelapapa de este tipo. Una vez que está, vieron que yo no tiré la piel. La guardo. Para algo la guardo. ¿Escuchaste? Sí. Firme, ¿eh? Mirá, el centro. ¿Ves? Sí, es firme. Sí. Bueno, tenemos que ir por abajo. Es como una pepita que tiene en el centro. ¿Escuchás? La... Ah, ya, se me cayó. Salta, Violeta. ¿Viste? No hay problema, pero lo que les digo es que... ¿Ves? Sí, si les dejo esta parte así, lo hago a propósito acá. Después de cocido, comés y es duro. Parece vidrio. Trac, trac. Así que vale la pena, ¿qué? Sacarla. Sacar. Ahí está. Puedo los dedos. Sí, este está marcadito. Tiene una marquita. Acá abajo. No me gusta. Obsesivo. No, bueno, porque estaba... ¿Ves? Si pasás apenas por abajo, la mitad, venís acá y pasás por abajo, queda perfecto. Bien. ¡Estás loco! Una vez que está, una vez que está, directamente, los tenemos listos, los vamos a colocar en un recipiente. Acá vienen. Son dulces, son membrillos al vino tinto. Uso un vino Malbec. Uso un vino que no sea viejo, uso un vino joven, uso un vino que no me salga un ojo de la cara. ¿Sí? No vale la pena, ¿sabés por qué? Porque a este vino yo le voy a agregar un poquito para que quede rico, jugo de limón, un poquito de jugo de naranja. Señores, podemos poner, si queremos, un poquito de, para darle más sabor, fíjense, una piel de naranja, una partecita así. Ahí está. ¿La ves? Sí. Piel de naranja. Una vez que tengo la piel de naranja, este secreto. Esto es lo que le da que quede brillante y muy sabrosa. Dulce de frambuesa. Mira. No les digo en la receta, es de frambuesa y vino. Nada más. ¿Sí? Una vez que está azúcar y una vez que tengo el azúcar, esto siempre lo hago así. Miren. Una cofia o una gasa. Tres clavos de olor, estos. Un anís estrellado que se llama badiana en realidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vieron lo que le saqué del centro a los membrillos? Sí. Tiene mucha pectina, sería como gelatina. Y esa cuando se enfría va a hacer que la salsa quede más espesita. Mirá. Entonces le pongo, la aprovecho acá. ¿Sí? Una vez que tengo esto listo, ramita de canela la pongo adentro o afuera. Si no querés tener que filtrar después, canela. Clavo de olor, badiana puede ser lo más raro que estoy utilizando. ¿Y qué más utilicé? El interior de los membrillos, ¿sí? La canela y ya está. ¿Se ve? Sí. Una gasa, mojo, ato al costado para... Porque si yo pongo los clavos de olor suerto, ¿cómo los recupera después? ¿Sí? Ato y a la cocción. Señores, los membrillos se hacen así. Se cocinan aproximadamente, depende de los membrillos, 20 minutos. A los 20 minutos los retiro, apago el fuego y los guardo de un día para otro en el líquido de cocción. Mirá. ¿Los ves? Si lo como en este momento... ¿Qué hay? Está blanquito en el medio y el color rojo penetró unos milímetros. ¿Ves el vino? Está rico, rico, rico. Tiene cierta astringencia, cierta acidez y dulzor. Todo está acompañado por lo que hacemos. Y acá te doy dos opciones para la salsa al vino tinto. Los escurro. Las dos opciones que les doy hoy es, una, agarro la salsa y la espeso con un poquito de maicena. La que más me gusta, que es un lujo, es la salsa que obtengo acá, que no es salsa. Lo único que hago es, la llevo al fuego y la reduzco. De lo que tengo, si tengo un litro, saco 200 centímetros cúbicos. Para hacerlo más fácil, la reduzco hasta que, aunque esté caliente, aunque esté caliente, cuando pongo una cuchara me cubre la parte de atrás. Y esta es la salsa que tengo hoy. Una vez que está lista, la filtran, la pasan por un colador y es salsa. ¿De acuerdo? Mirá, ¿ves? Si los vas, a mí me gustan los membrillos, los puedo presentar. ¿Se ve? Las salsas de vino tinto con todas las especias más el sabor de los membrillos. ¡Hermoso! Yo las puedo presentar así, que cada uno se sirve, y también puedo hacer un platito. ¿Los puedo acompañar con un queso fresco? Sí, puedo. Directamente estos membrillos así, queso fresco, queda espectacular. ¿Puedo hacer una mousse de queso? ¿Quieren que haga una mousse de queso? Bueno, gracias, gracias, gracias por... ¿Cómo estoy? Mousse de queso. Comprate el queso crema o, si podés, este es queso mascarpone. El queso mascarpone lo mezclo. Bueno, depende, la marca es más firme o menos firme. Acordate que el queso mascarpone es como la crema. Si no es firme, lo bato. Y si lo bato mucho, lo corto. Pero ¿ves cómo agarra textura? Mirá. Queso mascarpone no es crema, ¿eh? Tiene acidez, tiene un sabor característico. Entonces, voy a hacer mi salsa. Voy a agarrar azúcar, agua o, yo hoy lo hago con licorcito de naranja, no sabés qué rica que queda la mousse de queso. Yemas de huevo. Y todo esto lo hago así, por una cuestión de respeto a los que van a comer, para que la yema sea segura de comer. Hago un saballón. Bueno, para la mousse de queso, tengo entonces las yemas, azúcar y un poquito de licor de naranja. Todo esto al fuego. Vamos a estar batiendo sobre el fuego. Que no hierva, pero que se caliente. ¿Sí? Vamos a estar batiendo, 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 batiendo. Ahí va. Ahora se vienen los pejerrey. Voy a hacer dos pejerrey rellenos y otros fritos. Bueno, pero concentrémonos un segundo. Vení, ¿quién me ayuda? Un segundito. Vamos a ir preparando. Gracias, señor. Esto, entonces, vamos a poner varilla, batidor. ¿Sí? Las varillas normalmente son rígidos. Los batidores rígidos. Ah, mal. ¿Sí? Que son para batir cosas más firmes. Entonces, sí. Ahí vamos. Vamos batiendo. Ahí. Voy a preparar algo. ¿Chinito? Máncamelo seguro acá. Alguien que dé una mano, por favor. Que se caliente, que se funda el azúcar, que sea seguro para consumir. Voy a preparar la gelatina sin sabor. Una cucharada de gelatina. Le pongo cinco de agua. La mezclo, la dejo y ya está para utilizar en algo caliente. Tengo el queso mascarpone y queso batida. Queso mascarpone más crema va a ser lo que voy a hacer en este momento como mousse. La mousse. Ahí va. Vamos que quede el rastro del batidor abajo. Ahí. ¿Ves? Mirá. ¿Ves el rastro del batidor? Entonces, en este momento que está caliente, le voy a agregar la gelatina hidratada, pero no está activada. Para activarla la tengo que calentar. Es la gelatina. Aquí se recién que se enfríe y se endurece. Ah. ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos que terminamos. ¿Está? Demela. La voy a hacer instantáneamente. Si yo le agrego el queso acá, ¿qué pasa? Que esto está caliente. Se funde. Ah, mirá. Entonces, te recomiendo sacar nuestra base, nuestro saballón que tiene el saborcito del licor de... Ahí está. De naranja. De naranja, sí, era la marca esa francesa. Una vez que está, vamos a hacer así. Yoc en agua fría, para que rápidamente no quede caliente y no me funda el queso. ¿Sí? Así es, María. Yoc en agua fría. ¿Eh? Ah, baño María. Sí, bueno. Esa es María. Perdóname. Sí, sí, no lo había... ¿Eh? Así es, María. La mousse, fíjate, yemas, azúcar, el licor de naranja, la gelatina, el queso mascarpone. Y termino con... Crema. La crema. Crema, 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 crema. Ah, ahí está, la pegamos. Bueno, ahora tengo dos, ¿ven? Y tres, cuatro, cinco, ahora exageró. Muy bien. Ahí. Miren. Esta es la mousse mascarpone. Que la sé, si no, con un queso crema y punto. Y entonces, cuando tengo la mousse lista, puedo ponerla en un bol, como yo hice en un recipiente grande, o también puedo hacer a la copa. Los enfrío un ratito y punto, ¿no? Miren. Es muy rica. Es muy rica. Dice Peña. Mirá. Fijate. Perdónenme, ¿no? Mirá. ¡Brizzuli! Y un poco de chocolate en rama, ¿o no? Y el verde, que te viste. ¡Está un poquito, tícate! ¡Ah, ya! ¡Ay! No, estoy... Te quiero que... ¡Ahí! ¿Qué decimos? ¿Eh? ¿Se ve? Que la mousse de queso crema la hizo... ¡Ahí es, Rodríguez Palacios! Un plato. Un plato. ¡Brava! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Desde ya que vos podés agarrar... Sí. Hacerlo al plato, sacar la mousse que teníamos caliente ahí. El vinito ese. Ponerle la salsa. Poner el membrillito. Me mata, me mata, me mata. Ponerle... Me mata. Ponerle la menta. Hermoso. Poner el chocolate y decir, disfrutá de un buen plato de membrillo. Hermoso, Ariel Rodríguez Palacio. Ahí está. Este es el plato.